El arte y el patrimonio al servicio de la evangelización es una máxima que se cumple en la Catedral de Toledo. De cara a su octavo centenario se han programado numerosas actuaciones que pasan también por la mejora y restauración de diversos elementos patrimoniales. Es el caso de las pinturas del transparente y las de la antesala de la sala capitular. Los trabajos van a comenzar en breve. Tras los permisos de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Comunidades y la licencia concedida por el Ayuntamiento de Toledo, ya pueden comenzar las obras de rehabilitación de la antesala de la sala capitular y las pinturas murales del transparente. Ambas propuestas se enmarcan dentro del programa preparatorio del octavo centenario de la Catedral de Toledo. La antesala de la sala capitular cuenta con un conjunto de pinturas murales, artesonado y mobiliario de gran significación para el conocimiento de la introducción del Renacimiento en España. El zaguán capitular fue edificado por Enrique Egas y Pedro Gumiel entre los años 1504 y 1512. En el proyecto también se ha incluido la restauración de la portada de acceso de estilo gótico. El coste de la intervención en el zaguán y en la portada de acceso a la sala capitular asciende a 399.588,7 euros. La sala capitular quedó preciosa, pero toda la parte de esa oscuridad que tiene la antesala es propia de que todavía las pinturas no están restauradas, no están dadas a la luz los mismos armarios preciosos que tiene. Es decir, que todo eso entrará dentro, pero también vamos a meter la portada. En cuanto a la restauración de las pinturas del transparente, se acometen una vez terminada la intervención de carácter urgente realizada hace un par de años, financiada por el Ministerio de Cultura, con destino a paliar los daños estructurales que tenía este singular elemento arquitectónico único en el mundo. Ahora se trata de recuperar y rehabilitar las pinturas que quedaron dañadas por la acción del agua. La restauración eliminará los numerosos repintes realizados al temple, el último realizado en 1965 y que alteró todas las figuras y procederá a la reintegración de las pinturas murales a la cal. Ahora queremos que las pinturas que ya están deterioradas, esas preciosas pinturas que dan todo el ambiente al transparente, pues hacer una restauración plena de todo ello. Las obras que tienen un presupuesto de 509.742,60 euros y para las que el Cabildo sigue buscando financiación, incluyen también la restauración del retablo de mármol del Trasaltar. El coste total de estas dos obras, cercano al millón de euros, se acometerá de momento con fondos propios de la Catedral, que está a la espera de conseguir financiación pública y ya cuenta con alguna aportación de carácter privado.